La Iglesia Católica está lista para iniciar la temporada de cuaresma con el miércoles de ceniza. Este año se mantendrá la realización del rito de imposición sobre la cabeza y no en la frente, explica el vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Managua. Las orientaciones que dio a conocer recientemente están encaminadas primero a evitar aglomeraciones, sobre todo en el tema de las procesiones, hacerlas más cortas, hacerlas con tiempo menos dilatado. Y practicar las medidas de seguridad que ya todos conocemos, como es básico y fundamentalmente el uso de la mascarilla. Y segundo lugar, se mantiene la orientación del año pasado, que es celebrar el miércoles de ceniza, también tratando de hacer una celebración lo más breve posible, el rito de la ceniza, que se imponga, como dice el texto del libro litúrgico, que es un poco de ceniza en la cabeza. Yo sé que nuestra gente, a mí mismo me gusta el tema de poner la ceniza, la cruz, en la frente. Bueno, también ahí en ese sentido, digamos, hay que tener cuidado para que el signo no se pierda, pero tampoco abusemos en este sentido, en este tiempo de pandemia. Hay que recordar que el miércoles de ceniza es un día en el que la palabra de Dios y la iglesia nos invita a hacer oración, a hacer ayuno, a iniciar un proceso de reflexión, de conversión, ¿verdad? Y esto se traduce litúrgicamente a algunos gestos bien simbólicos, ¿no? El miércoles de ceniza somos invitados por Jesús en el Evangelio a ser cristianos de corazón, de recta intención, ¿verdad? No hacer oración, no hacer ayuno, no hacer limosna para que nos vea la gente, sino Dios que conoce el corazón, conozca tu voluntad de conversión. En relación a la convocatoria del Papa Francisco para orar por la paz en Ucrania, la arquidiócesis emitió un comunicado donde asegura que ofrecerá estos actos de piedad para esa intención. Bueno, mira, yo quisiera retomar dos expresiones del Papa Francisco en sus palabras, en las que imitó al pueblo de Dios a hacer oración y ayuno, ¿verdad? La primera palabra dice, estas expresiones diabólicas de la violencia y de la guerra solo se combaten con las armas de Dios que es el ayuno y la oración. Esa es la actitud del creyente y particularmente del cristiano. Y el Papa nos invitaba a dedicar un día, el día miércoles de ceniza es día de ayuno y oración siempre, pero la intención, no solo nuestra conversión, sino también la conversión de las mentes y las voluntades, diríamos, que apuestan a la guerra, ¿no? Y en ese sentido el cristiano aporta la fuerza espiritual de la oración y del ayuno en favor de la paz. Marcos Medina, Noticias 12.